¡Ay, qué linda, amorcito! Para que logres todo lo que te propones en la vida. ¡Ay, qué linda, amorcito! Para que logres todo lo que te propones en la vida. Para que logres todo lo que te propones en la vida. Para que logres todo lo que te propones en la vida. Para que logres todo lo que te propones en la vida. ¡Ay, qué linda, amorcito! Para que logres todo lo que te propones en la vida. ¡Ay, qué linda, amorcito! ¡Ay, qué linda, amorcito!